Hola. ¿Eres tú? Si. A la verga. Me van a picar por el tibre. ¿Estás ahí dos? Eh, puede ser. El aim va a ser del 2x2 acá del Arctic. Ven, ven, ven. Siento tu ayuda. Ven, ven. Tienes que ir, bro. Full inventario de farmeo, bro. Vengan los dos, vengan los dos. ¿Me llevo Pepo? Si quieres, si quieres. Podemos retirar este mero. Sí, sí. Voy, voy, voy. ¿Hay hechos? Sí. ¿Dónde es? ¿Ahí está el armario? Vale. Vale, peto. Echaros para atrás. Qué rico. Cómo suena, boom, boom. No vedo, eh. ¿Podría alumbrar? No vedo. No vedo. Thank you. Escucho un nack, eh. Eh, se ha abierto aquí caja. Sí, dale nomás, dale, que van a... van a empezar a agrigiarse. Que no sé si son medio suelo, eh. Puede ser, que le tira medio suelo. Por favor, explota. Oye, lo de la derecha es un cimiento alto, eh. Espérate, tiro explosivo. Minerecho. Quiero decirlo. No, no, no entres, no entres Cuidado, tiro al satchel ¿Fuerto? Estoy bien, estoy bien Todos ven Ya está Aguantar, ¿vale? No, no tienen nada que hacer ¡A la verga! Escuchad, que esta puerta no tiene code Toma, por la arriba Ah, no se puede arriba No, pero podemos colgar el armario No, si quitáis esta mesa podéis construir Patrol, patrol, patrol En nuestra base Por nuestra base, bro Vale, vale, pues llenaros, llenaros Nos vamos de una, llenaros Alguien fuera, ¿eh? Alguien fuera, va a entrar Lo maté, lo maté Uf, justo tiempo No queda nada, ¿no? Me ha llevado la tier 2 Eh, la interna, la interna derecha 300 Sí, sí, sí Cerca o lejos Lejos, son 3 Eh, eh, uno tumbado O sea, le ha tumbado Vale, lo veo ¿Veo alguna? Creo que murieron Sí Había uno tumbado Había uno tumbado, justo Sí Es que no veo nada Meteros en casa, ¿eh? Meteros en casa Guardamos y... Meteros y vamos por ellos, sí Dejo aquí en el horno Muerto ¿Dónde están? Tienen que estar por aquí muertos Porque venían... Ah, mira, ahí hay uno muerto ¿Qué tiene? Thompson ¿Y este? Este... Es que justo, antes de dispararle Justo he visto a uno tumbarse, ¿eh? Es cheating Cheating Hello, bro What's up? No, no We have filter, bro, ¿eh? Best hacks Best hacks, my friend Of course, man Él nos dijo que tenía un filter Que lo estará escuchando, seguro Vámonos Ya tenemos la casa Casi, casi, ¿eh? Vamos a denos una... Una... Una rápida de azufre, bro Ponemos quema y vamos por esos, Dylan Le metemos unos line, bro Ah, ¿quién es? Los del hielo Pero del otro lado Los del lado de la cúpula Guau, ya tenemos muchos Demasiado Digo, qué pechea petróleo Vamos a poner a quemar ya ¡Hala! Ahora sí Mira, 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 compañero A ver Mira el anillito Ya Auténticos profesionales Ojita Eso, más el bunker full HQ Ya tienen aquí 32 pepos Más la pared afuera 40 pepos son los núcleos Y en el núcleo no hay nada Guau, todo el traco Pues creo que puedo hacer Unos buenos pepillos Y pegarle un susto a estos de al lado A los que hemos dicho Me gusta, me gusta ¿Qué? Les pegamos un susto Vamos a cobrarle los impuestos Necesito ayuda acá Me ha quedado acá ¿Vas tú, Neila? Estoy con los pepos encima Graxeando Ayúdale Ha matado Necesito ayuda acá Yo también voy Dejo esto graxeando y voy ¿Dónde está el amigo mío? Acá los maté Al frente mío ¡Hola! A ver, a ver, a ver A ver, deja a ver No tengo que, no tengo que Le pillo un pifo ahí nada más A ver A ver A este, a este Al domingo le hice el amor, bro ¿Sí? Si fuera un domingo ¿Le ha hecho el amor? Piedra ya no pillo, ¿no? Le hice el amor ¡Hala! Sí, para la base Vámonos para Neyland Que voy lleno Oye, a este no lo has looteado, bro Mira Voy lleno, Neyland Voy, voy SMG y todo Eh, Neyland Llevame Llevame del TIR y la Petro pequeña Y ahora si quieres te vienes con el DILAN Eh... IWOTS IWOTS, ¿no? Sí, sí IWOTS Sí, sí Y si la luz apaga sola Dile que venga ahora Que si te quedas conmigo Psst Voy a por ti Son dos, ¿no? Metí uno dentro del otro ¿Sí? Son dos unos Qué rico Sentirse uno dentro del otro Qué rico Me van a LTEar, bro ¿Visto qué es? Veinte mil bots aquí metidos Vamos Sí, ya voy lleno Coco Si no he hecho nada más que empezar la Petro Ya voy lleno ¡Uh! Una torreta, amigos míos ¡Oh! 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 ¡Nice! Va, prendo el TIR Falta un molino ¡Júranme! ¡Protéjanme! Yo ya he hincha ahí unos cuantos Estaba muy guiados Queda uno, ¿eh? Hermano, están celando en ti, ¿eh? Me quieren a mí, me desean Me anhelan Sí, sí Estaban ahí ¡Mamá! ¿Quién fuera tú, loco? Lanza aquí, cos Ojita Muy rico Está chill aquí, ¿eh? ¡Oh, qué rico! Lo cojo ¿Lo queréis ver? Aquí Un kit Un kit Aquí Casco HQ Pecho HQ Y M92 Hostia, dame el casco, tú Que yo voy con chapa ¿Pero? Dime Yo iría con dos rocket launcher Que dos rocket en uno Sí, sí Vamos a ir con dos Ahora otro Hostia, lo malo que Aunque tengamos sacos Hay pino Yo le entraría directo por acá La verdad Mira, ahí Porque ahí está la entrada Yo creo que Es búnker, ¿eh? Yo le metería aquí No, no, no Claro, ahí, ahí Pero en el segundo piso Porque ahí van a estar Las puertas de garage Pero si le mete aquí 16 Le abrimos también el búnker, bro Métela aquí Y le abres Le abres todo Le abres los cuatro Métela, métela ahí, Neylan Va a ver que haces pep Eso que lo sepáis Métela ahí, mis 16 Y ahora vemos Si no están Vale Muy rico todo La torreta a fuego Espérate Espérate, Neylan Dale una más Lo sabía Bajo yo, ¿eh? Vacío Vacío Uff Vacío A ver, Neylan ¿Puedes echarme una escalera? Echarme una escalera Yo no las tengo No Le voy a poner aquí A ver si sobrevive al Joder Mama Vale ¿Está la bajada ahí? Me quedan tres No La bajada es el triángulo de al lado Ábrele 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 El HQ Yo creo que el HQ da núcleo también Veo un pavo en 2,80 Lo veo Lo estoy eso, creo Sí, lo veo Arriba roca Ah Uy Ay, 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 ay Ay, qué rico Ay, qué rico Lo he sentido Sí, va a faltar unos 3 pepos Este es núcleo Es el núcleo Un lobo equipado Vale LR Lleva 2 El de la derecha 3 satchel Pólvora Dale satchel Dale, tíralo ¿Tienes pepo? Dale, dale Sí, dale Torreti de todo, ¿eh? Tengo 3 satchel ¿Puedo hacer explosivas, eh? ¿Puedo hacer explosivas? Hay uno en 300 Hago explosivas también Dale, dale La petamos Tienen anti-grifeo, eh Dale, dale Queda uno Sí, lo maté Sí, lo maté ¿Puedes poner, bro? Lleva 2 Lleva 2 Ah, vale La escalera, sí, sí Ya está Termina de petar si quieres Dale, bajo ¿Sube tú, porfa? Se pira Tú y yo arriba Vale Al amigo lo maté Full, 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 full Estoy haciendo explosivas, bro ¿Vale? Dale, bro Y es un caipico de pólvora y poco más Bajo, eh Reto Tira una granada Sí, yo, yo, sí La he tirado Tíralo Le queda muy poca vida Demasiado Vale Ahí está Ahí está Tiene ba... Ay, bueno Bueno Me he tirado, eh Me he tirado Vale Subo yo ¿Vamos, vamos a pillar lo más bueno Y damos un viaje ya? Sí, eso Vale Pillo lo más bueno Tú y yo Yo llevo todos los compos y la azufre Neila Pillan todas las torretas, bro Del suelo Mira, aquí hay dos torretas Píllatela ¿Dónde? Aquí Ese saquito Eh... Yo creo Que falta loot, eh ¿O no? Ahora le petamos el armario A ver lo que tiene Pero no le vamos a petar mucho más, eh Pete el armario No hay ningún motopico aquí Para romper la caja Para llevarnos lo que hay ahí El armario 300 Oh Mil de petróleo Mira cuántos barriles de petro 42 barriles de petro 42 Nos vamos ¿Sabes dónde nos vamos a ir, no? A la excavadora Nos vamos a la excavadora Full azufre, hermano Vámonos, Neila Nos vamos a la excavadora Yo sacaría... HQ HQ, hermano Bro, ¿cuántos? ¿40 barriles cuántos en azufre? Es mucho, eh Son... 80.000 creo Es una hora Mitad y mitad Sacamos mitad HQ, mitad azufre Eso es una hora y media Es bueno La pasamos allí bien rico Este puto es loco, hostío 40 barriles 120 de HQ, mena Pero ¿qué? ¿Qué estaban sacando? Ah, la bola, bro Tienen la bola Es por eso Hostia, es verdad Es verdad Estoy viendo la bola Si me da cuenta Yo creo que... Y no paraba de ver airdrops En la bola de todo el rato Llénate, Neila Llénate ¿Sabes lo que falta? Los cofres de armas Eso es lo que falta No, no Están aquí todas las armas Yo he pillado armas, eh ¿Sí? Aquí hay un puñado de Python Thompson Yo creo que como mucho Como mucho En... En... Oye, aquí no he montrado, eh Estoy Nada ni nada Eh... Y este techo de abajo Lo tiene HQ Yo creo Puede tener aquí Loot ¿Dónde? Ah, vale, vale Pica... No, no, no No Oye, si quiere Si quiere le metemos Tres pepos aquí Y fuck, ¿sabes? Aquí Tres pepitos No sacamos Profis ya de azufre Yo no le... Yo no petaba más La verdad Yo tampoco Porque armas no queremos, bro Porque ahora vamos a sacar Con los petróleos Esto Vamos a sacar HQ Como locos Y nos vamos a hacer Una caja de AK Y vamos a gozarla En la semana, tío O sea, los días de Whip Lo vamos a gozar Quedan cosas, eh, por pillar Sí, ahora venimos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos